Música 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 un saludo especial para todos los decembreros 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 ¡Gracias! 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 ¡Vas a retornar el macho! ¡Vas a retornar el macho! ¡En dónde está la gente de Guajaca! ¡Arriba la gente! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Tiene elvalue de Guajaca! ¡No! ¡Gracias! ¡Buenos ojos! ¿ your bandas burrachas por ahí? ¿Dónde están la siena bombas? ¡Suenos pequeñitas bombas en caracas! ¡Wiiish Yu! ¡Suscríbete al canal!